Vamos a sumar a nuestro columnista, el abogado penalista, el doctor Andrés Ojeda. Andrés, buenas noches, bienvenido. Y en el Rosario, ¿cómo están? ¿Qué tal? Si te parece, pensaba arrancar con Rizzo, pero me quedé con lo que decía la representante de este sindicato policial, que hablaba de la necesidad de reglamentar para darle un marco de mayor seguridad al accionar policial. ¿Qué pensás con respecto a eso? A mí me parece francamente que, de hecho, las palabras de ella son bastante interesantes y te diría que incluso es la involucrada quizá más expuesta y más vulnerable de toda esta situación, porque va a ser la encargada, la policía, de llevar adelante las órdenes que, digamos, el Poder Ejecutivo y la Presidencia y quien corresponde den en materia de desalojo de personas que estén llevando adelante un piquete o como se le quiera llamar ese corte de ruta. Hoy lo que se le da es un decreto marco, un decreto absolutamente repetido, en el cual se les dice, miren que ustedes tienen todas las herramientas para generar el libre tránsito y para desalojar a las personas que ocupen una ruta, una calle, un camino. Ahora, yo pregunto y me hago algunas preguntas hipotéticas y se las hago a ustedes también. Llega la policía al lugar, le plantea pacíficamente a las personas que tienen que retirarse, las personas le dicen que no se retiran, lo insultan, le dicen que no se van. Ahí la policía, ¿qué es lo que debe hacer? Según el decreto, según el mensaje de gestión política que da el gobierno, los debe sacar por la fuerza. ¿A cuánto estamos de que la policía lo saque violentamente, lastime a algunos, se lastime a algún policía? ¿Y a cuánto estamos de tener esos policías declarando en un juzgado penal por las lesiones o algo peor de esos manifestantes? Naturalmente, la... No se puede hacer nada, entonces, ¿no? Que el que corte, corte, que se queda a vivir ahí. Lo que estoy diciendo es que hay que darle espalda a la policía cuando le pedimos algunas cosas. Porque al final termina siendo un poco el que hace de amortiguador entre las decisiones del gobierno y lo que la gente recibe. Porque es el que tiene la responsabilidad de terminar implementando lo que ocurre. Entonces, hasta ahora ha habido, desde el año 2005 para acá, una decisión política, si se quiere, de permitir los cortes de ruta. Y permitir todo esto porque al día de hoy no están sacando a la gente por la fuerza. Ahora están decidiendo y comunicando a la población que lo van a sacar por la fuerza. Los cambios sociales no se dan porque la ley los impone. Por lo general es al revés. La ley acompaña cambios sociales. Entonces, a mí me da miedo lo que pueda pasar en esta etapa de transición en la cual se va a sacar supuestamente la gente por la fuerza. No sé si me explico. A propósito, Andrés, ¿cuánto innova realmente este decreto? Rizzo decía que hay algunas modificaciones menores. Pero, ¿en cuánto realmente se innova? Sí, eso es exactamente así. De hecho, innova muy poco al punto tal de que la parte medular está copiada y pegada. No digo que esté mal, ni siquiera lo esconde, digo, cuando... Del decreto anterior. Del decreto del año 99 del gobierno de Sanguinetti, firmado por Sanguinetti y por Stirling, presidente y ministro interior de la época, es el mismo concepto, ahora se le agregan un par de cosas más y, de hecho, los considerando desde la actual, hace referencia a la anterior. Obviamente, nombra un montón de leyes en el medio que no estaban en el año 99. Ley de procedimiento policial, ley de tránsito y otras más que no estaban en el año 99 cuando se sancionó el decreto anterior. Sin perjuicio a eso, claramente, el decreto anterior nunca fue derogado. Acá dice que resulta fundamental establecer normativa para estos temas. Hay normativa. Hay un decreto del año 99 exactamente igual. No resulta fundamental establecer nueva normativa. Eso es claro. Y veamos la placa del artículo 1 de este decreto, que también es bastante interesante. Dice que, claro, el Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes a los efectos de preservar el uso público de las calles, caminos. Este es el kit de la cuestión y es copiado de la anterior. O sea que, necesidad de normativa nueva no hay. Eso es bastante claro. Se hace para decir y afirmar que nuevamente el gobierno toma el toro por las astas y deja de permitir, como permitía hasta ahora, que la gente corte la ruta cuando quiera y como quiera, y la cantidad de personas que sea, y por las razones que sea. Otro tema que también trajimos a colación que nos parecía interesante es que impone, al igual que el decreto del 99, la obligación de dar cuenta al juez. Eso lo vamos a ver también en la última placa. El Ministerio del Interior deberá dar cuenta en forma inmediata a la justicia de la intervención referida. ¿Verdad? Entonces... Pero no tiene que pedirle permiso. Pero ni siquiera queda claro si tiene que avisarle antes o después de hacer la intervención. Pero avisa, no pide. En principio lo que dice es que avisa. A mí lo que no me queda claro, francamente, es para qué avisa. ¿Por qué el Ministerio del Interior tiene que darle cuenta a un juez de que va a levantar un piquete cuando hacer un piquete no es delito? No hay ninguna norma penal que diga que está prohibido cortar una ruta. La policía no tiene por único cometido perseguir delitos. También se encarga de colaborar en materia de convivencia y de preservar el orden público. Los jueces no. Los jueces solamente están para perseguir y juzgar delitos. Entonces, hasta que no se cometa un delito, no tiene demasiado sentido darle cuenta a un juez. Hace un tiempo contaba un jerarca policial en una nota de prensa que hubo un motín en una cárcel muy grande y cuando estaba describiendo lo que él había hecho, dijo, antes de entrar, yo llamé a la jueza y me autorizó para entrar y reprimir el motín. Y yo, francamente, sigo sin entender por qué un policía que entra a reprimir un motín le pide permiso a un juez, cuando en realidad nada de lo que ahí pasa está dentro de la órbita de intervención judicial. Distinto sería si hubo una agresión a un policía o a alguien que esté manifestando lastimado o muerto. Ahí sí, estamos ante un delito o no le permitan trabajar y en su caso, gran desacato o un atentado a la autoridad. O sea, en la medida que haya un delito, está bien que haya intervención judicial cuando detienen a alguien, pero dar cuenta de que van a levantar un piquete me parece agregarle responsabilidades a un juez de legitimar algo que está fuera de su órbita. Tiraste un tema como para otro encuentro en pocos días. Gracias. Quedan muchas preguntas y seguramente muchas más preguntas que respuestas. Sí, sí. Gracias, Andrés, por hoy. A las órdenes.